La verdad es que estamos muy satisfechos con el lanzamiento, donde cumplimos con la expectativa de multiplicar el tamaño de bloques, el tamaño de los problemas que podemos manejar en términos de modelo de bloques y de sóleo. Y la verdad es que hoy día no tenemos límites excepto el hardware. O sea, depende de la máquina donde se instale, es el límite del software. O sea, no tiene límite. Y esa es una expectativa que teníamos desde hace ya bastante tiempo, un requerimiento desde hace ya bastante tiempo de nuestros clientes, para poder hacer uso exhaustivo del hardware que ellos tenían. Hoy día ya está solucionado y damos un paso adelante en términos de ir a supermodelos y a un manejo de bases de datos enormes para dar solución a los problemas mineros, que cada día son más grandes. La minería aumentando, el tamaño aumentando, por lo tanto el tamaño de los modelos se va triplicando, cuadruplicando. Hoy día somos capaces de administrar eso con nuestro software. Hoy día las ventajas de Bullpen es un software que es una ventaja comparativa que hemos tenido desde básicamente desde nuestro inicio, en nuestro enfoque. Facilidad de uso, un soporte de clase mundial. Las últimas técnicas geostadísticas, las últimas técnicas de modelamiento, las últimas técnicas de planificación incorporadas dentro del software y lo que otorgan, como te decía, facilidad de uso y que el ingeniero o el geólogo, cualquiera que esté trabajando con nuestros productos, haga su trabajo y use el software. Y si en algún momento, dada el múltiplo número de opciones que tenemos, no las recuerdan, está nuestro soporte 24-7, que es la ventaja competitiva y comparativa de nuestra compañía respecto de todo lo que existe en la industria hoy día. Es un servicio único que hay. Hay training, nosotros hacemos training en nuestras oficinas de Viña, Lima y Belo Horizonte. Básicamente, el training está orientado a poner las manos, a tocar el teclado y orientado a dar soluciones con ejemplos de aplicación que muchas veces son de los mismos clientes. Hace un par de semanas hice un entrenamiento de modelos implícitos, una nueva característica que tiene nuestro software, donde el modelamiento que antes tomaba semanas o meses, ahora se hace en algunos días. Y en el transcurso del curso, cuatro días duró el curso, varios de nuestros clientes que estuvieron ahí, yo estuve profesor de ese curso, procesaron, modelaron e incluso enviaron modelos terminados hacia sus casas matrices con trabajo que les habían pedido para semanas después. Entonces, aprovecharon el curso, en el mismo curso, aprendiendo la herramienta para terminar su trabajo. Habla muy bien de la capacidad de nuestro software para poder resolver problemas reales en un tiempo mínimo. Respecto a la eficiencia en términos numéricos, si alguna tarea antes se hacía, por ejemplo, modelamiento de sólidos, como te decía, un modelo tomaba tres a cuatro meses en construirse a mano. Hoy día, con las opciones adecuadas, tú puedes hacer un modelamiento en no más de dos días para la misma información. Hoy día estamos avanzando Tronomex, que es un modelamiento, un modelamiento que está orientado, es un hardware que está orientado a hacer un levantamiento 3D de todo lo que ve, efectivamente todo lo que ve desde el aire, para ir a lugares inaccesibles y tomar la topografía, por ejemplo. Esa topografía es una nube de puntos que se toma durante el vuelo, se envía a nuestros procesadores y lo importamos a nuestro software, a Vulcan o a iSight, para hacer posterior procesamiento y obtener, por ejemplo, curvas de nivel o ubicaciones exactas de lo que el equipo está tomando. Estamos con nuestro iSight 8810, que es el equipo láser. Es el equipo láser de más alta productividad en el mercado hoy día, aprovecha toda nuestra experiencia, son 15 años de experiencia que tenemos en desarrollo de software y de hardware de tipo láser, láser 3D. Este equipo tiene la característica que minimiza, es un equipo bastante seguro, muy liviano, minimiza el tiempo de exposición de un geólogo, de un ingeniero, de un topógrafo en terreno para hacer las mismas tareas que antes hacía y que tenía que pasar todo el día en terreno y traer la información hacia el escritorio y diría, instalas el equipo, toma una fotografía 3D, toma los puntos 3D en menos de 10 minutos e inmediatamente tú tienes la mina en tu escritorio, en una hora tienes todos los datos actualizados de tu mina. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque si estamos hablando de operaciones en altura, 4.000, 4.500 metros, donde los vientos son sobre 100 kilómetros por hora, hay pic de 100 kilómetros por hora y el frío y todas las condiciones bastante duras que hay en el terreno, con este equipo tú minimizas el tiempo de que la persona está en terreno, está en el rasgo, en el pic. Este desarrollo es un desarrollo que nos tomó alrededor de 3 a 4 años de desarrollo de hardware, el software vino primero, procesábamos datos de 9 puntos hace ya bastante tiempo, desde el año 81 que hacemos eso, y el desarrollo del hardware en sí fueron 3 a 4 años y liberamos la primera máquina por el año 2000. Hay muy buena expectativa de venta porque la minería hoy día está con los 3 factores importantes que hay a reducir en términos de costos, bueno, está el costo de operación, hay una influencia del costo energético bastante importante y el costo de mano de obra. Entonces, todo lo que sea minimización de tiempo y aumento de productividad es bienvenido por nuestros clientes y este es uno de los equipos que ha tenido el mayor éxito en el mercado. ¿Tiene alguna cifra que nos pueda dar una expectativa de cómo puede terminar el año? Este año esperamos poner en el mercado 25 máquinas de este tipo y en términos comparativos el total del mercado no va más allá de 50 máquinas con toda la competencia, incluida, son varias compañías que tenemos. ¡Gracias!